Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Oh, 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 oh Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un arco imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Y vivir cara a cara Beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Vaciar esta locura Mojado en ti Mil, epic de una noche en vela Y hacer siluetas de amor Y hacer siluetas de amor